Voy Aquí está No debí poner mis ojos El dominado No, 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 dale otra vez La veré de Belandia del municipio de Saboyán Una cucharita de hueso me regalaron por amistad Electric Cell, caraudio Con una cuarenta y cinco Me apuntaron en la frente Nos vas a decir quién eres Y también de dónde vienes No vayas a andar pensando Que aquí entra todo el que quiere ¡Esto te dice! Somos amantes Me llamas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos Que yo quiero mostrarte